Máximus Gwen Los muchachos me dicen que me cuide Me hablan que ya pronto no debo de bajar pa'l case Están locos Lo único que va a cambiar Es que ahora el que se va a bajar va a tener máscara Pero va a ser la misma persona la que van a sentir Yo irme de aquí, tú eres loco Si ahora es que hay chavos pa' invertir Todo el mundo tiene sus ideas Y yo hago las mías a mi modo Los chavos del kiosco pa' la company Y yo me encargo de pagarle en cheque a todos los lobos En ley, los feos se desvían Y en la calle, tengo voces que me guían Kendall la mano derecha Maxos Well Este es el remix Voy escuchándose ¿Quién me dice que me cuide por la calle? Que si tiene que no falle Que lo que roba el dinero y la prenda Son cosas materiales que siempre ande solo Que lo mío que está en al garete Que la espalda me cuide Que el que dice que te cura el duro del kiosco ¿Quién me dice que me cuide por la calle? ¿Quién me dice que me cuide por la calle? Dice que algo está pasando Y que los míos se me estaban mirando Una tres y pico, oído de FN, identifico Edificio 5, se escuchan locuritas La mano ni la siento Sápenle mickey debajo el asiento Y la adrenalina fluye cien por ciento Yo sé que me están buscando Pero no logran matarme Yo le sigo campeando Voces que me están hablando Y el mago ya te la caí Con los lobos cazando Yo sé que me están buscando Pero no logran matarme Yo le sigo campeando Voces que me están hablando Y el mago ya te la caí Con los lobos cazando Pa' la calle siempre salgo con mi corta shambia Cualquier fantasma es raro Y por mi madre que te vas Ustedes saben que yo siempre ando por ahí activado Que lo menos que tengo es una con el peña alterado Desde donde estoy mosqueado Vivo 24 horas con Perse Pero en el mundo que vivo Todos los días hay que joderse Hay que cuidarse de los buenos De los malos y de los feos Hay que cuidarse de todo el mundo Porque la calle está sin fuego Si te bajo el dedo No va a haber quien te reconozca Solamente tu cadáver Podrido y todo lleno de moscas Y solas cosas Joder con uno del convete Y rapidito te aplicamos nuestra ley del fulete Mambo dicho Son muñeco chavrosa Que me dicen que me pide por la calle Que se tire que no falle Que los carros, el dinero y las prendas Son cosas materiales Que siempre ando solo Que los miro están al garete Que el espalda me pide Que el que dice que decora el turo del Es el que te mete Yo sé que me están buscando Pero no logran matarme Yo le sigo campeando Voces que me están ganando Y el mago ya te la caí Con los lobos cazando Yo sé que me están buscando Pero no logran matarme Yo le sigo campeando Voces que me están ganando Y el mago ya te la caí Con los lobos cazando Yo me escucho a mi voz Que me dicen que me llevo en la calle Que se tiene que no falle Que los carros, el dinero y las prendas Son cosas materiales Que siempre ando solo Que los miro están al garete Eh, el espalda me pide Que el que dice que decora el turo del Es el que te mete Voy escuchándose Que me dicen que me pide por la calle Eh, que se tire que no falle Que los carros, el dinero y las prendas Son cosas materiales Que siempre ando solo Que los míos están al garete Eh, que el espalda me cuide Que el que dice que decora el turo del Es el que te moleste Yeah, Maximus Well, ustedes te saben ya Oye papito Vamos a poner las cosas en su nivel Nosotros tenemos licencia pa' frontear Y tú eres un charro Sigue sonando pero sigue estando pedao Rota, JP, BF el dúo Yeah, Alcaedas incorporé Cirilo, Paco, Los duro The movie maker Massimo Well Chumal, el caballo negro Luján, el rabo de oro Ustedes saben lo que controla en la calle Ustedes lo saben ya Siento la mano derecha Ya está claro No hay que demostrar Bla, 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 bla ¡Bravo! ¡Bravo!